Pues esta es la manera de comprar un producto descargable en el que no te vamos a enviar nada, sino que lo vas a recibir al instante para que lo puedas visionar en tu casa. Yo voy a buscar Stream para que me busque un producto descargable y lo voy a meter en el carrito, por ejemplo, la rutina con cuerdas Esto no te va a llegar nada Voy a enseñarte esto Lo he metido en el carrito ya, pero te voy a enseñar lo que pone aquí Aviso, este es un producto electrónico online para su visionado en streaming Una vez pagado, puedes acceder a la descarga de las instrucciones precisas para ver el contenido Al instante podrás acceder al contenido para disfrutarlo Entonces, recibes la hoja online para que lo puedas ver directamente Cuando miras en el carrito, por ejemplo, yo para este ejemplo tengo más cosas Tengo esto, esto y esto Si yo le doy a tramitar pedido así, te va a pedir varias cosas Te va a pedir el método de entrega, una dirección Estas dos cosas te van a llegar por el método que hayas elegido Y esto lo vas a tener al instante Si solo hay esto, pues verás que Le voy a quitar este Y le voy a quitar este Y vas a ver que no necesita envío Sin envío requerido Porque solo tienes que pagarlo y lo recibes ¿Qué es lo que vas a recibir? Pues es muy sencillo Vas a recibir un email como este El producto virtual que ha comprado está disponible para descargar Y entonces vas a Aquí, esto es una tarjeta Pero el producto que yo he puesto en el carrito es lo mismo Y de aquí te lo descargarías Y ya estarías, lo podrías ver enseguida ¿Vale? Hay unas instrucciones para que lo puedas visionar Si no te llega el email Bueno, si tienes el email bien puesto y todo Tiene que llegarte Pero si no, siempre puedes ir a tu cuenta En el historial y detalles de mi pedido Donde pone datos Y aquí, digamos ¿Ves? Zona de descargas Y aquí te podrías descargar el producto Aquí en el ejemplo pone tarjeta Pero pondría el que yo he metido en el carrito O el que tú hayas metido Y aquí te lo descargarías Y ya está Esta es la forma La mayoría de las veces El producto descargable Es una hoja Una hoja que te indica Que vayas a una dirección Con una contraseña Para poder visionarlo Bien Entonces, esta sería la forma Espero que te haya aclarado dudas Nos vemos